muy buenas amiguitos y amiguitas de youtube hoy les traigo un juego para salir un poco de rutina no va a variar pero que no va a ser de serie ya que terminó castra crashers y terminó también la de mayo no y entonces vamos a hace poco tiempo han sacado steam las nuevas ofertas de verano entonces me gustaría enseñaros el juego al que más le estoy pegando horas últimamente vale que es el defiance se escribe de fiancé en español a los catetos pero la gente le dice defiance en la serie y en dos lados en plan americano entonces os digo este juego es una idea bastante interesante no porque el juego también está unido a lo que es la serie vale hay una serie y un juego y los dos se entrelazan y hay cosas que tú no entiendes a mejor porque un personaje se va de la serie y no vuelve mejor en tres capítulos y tú quieres saber qué le ha pasado tres capítulos tienes que jugar al juego porque el personaje va al juego si hay crossover está muy interesante no y ves cosas que ocurren donde han sacado las armas y demás no porque tú esas cosas las ves a jugar está muy bien hecho el al menos la primera temporada más me ha gustado no mucho entonces este juego me lo compré me costó nueve euros en las ofertas de steam creo que aún sigan nueve euros vale y dentro de poco van a sacar un dlc creo que es el mes de agosto de este mes de mismo año 2013 va a salir el nuevo dlc bueno vamos a empezar ya a ver un poco no es mi personaje que ya lo llevo a ego rati más o menos el nivel vale en 1500 pero no es un nivel así que se sube para esto pues de 1500 cuántas horas ha echado nombre pero que se sube rápido ahora lo veréis a este personaje lo tengo yo aquí pero vamos a empezar desde el principio no vamos a enseñaros lo que es esto es uno de personas que no imaginamos que compramos el juego entramos enseña un poquito como es un mmo pero es muy interesante porque puedes ir con tus amigos porque vamos a ver este juego hay veces en algunos mmo que ustedes jugáis y tenéis nivel 40 tu amigo tiene nivel 1 y al carajo sabe esa ya no puedes ir con tu amigo porque tu amigo tiene nivel de mierda no tanto no ya ya no puedes ni ir con él pero este juego lo que está bien es que puedes ir en todo momento con los personajes o sea tú puedes ir con cualquier personaje de nivel nivel desde el nivel que tú quieras y hacer misiones con ese personaje y te van a costar porque las mejoras son muy muy escasas o sea no suelen meterte unas mejoras muy bestia mejor te encuentras en contra un arma que haga mejor un crítico de 1,5 vamos a pasar adentro o multiplicado o no hace un poquito más de precisión en los disparos o tiene una mire telescópica tiene mejoras así pero es más que nada skill es la habilidad del otro como jugador lo que te hace marcar la diferencia en los combates tanto pvp como pvp no hay un montón de vídeos pero no os quiero spoilear vale la serie la veréis como si la veis os enteraréis cómo ha quedado la tierra después de una invasión alienígena y demás no está es muy muy difícil todo muy científico bueno este juego me lo compré la falta de steam junto a serius and 3 que me ha impresionado mucho serius and 3 en serio con los gráficos que tiene para ser un juego como a lo que hablamos vale explicamos el primero uno uno aquí todo uno venga esto vale primero tenemos a los humanos de toda la vida de dios esto es para darle al arco tipo de perfecto esto es el origen es como la ropa verdad es el origen del personaje el pasado de él ya no tiene nada que ver no es una profesión vale lo que lo que te cambia es el traje al traje que se ve aquí lo que te va a cambiar por ejemplo le damos a segundo vez survivalist que lleva esta ropa el veterano lleva esta ropa es otra ropa distinta esto también es muy chula la ropa con su mochila este que tengo yo que es el sobreviviente es lo que no lucharon en la guerra los outlaws que son como forajidos y los machining estos los mecánicos o lo que sean son los que van con dos cibernéticos ahí todo pero en la mochila vale eso no tiene nada que ver esto es más que en la ropa vale tú eliges el que tu más te guste y demás fíjate que tiene un arma vale esa arma es la que tú puedes con la que tú vas a comenzar creo porque yo empecé con el sniper porque yo no sé aquí sale el sniper a mí me gustan los snipers luego tenemos también en femenino vale su versión femenina del personaje aquí está la superviviente low low y el machinist este no es la mecánica o lo que sea y también están los hiracians que son la especie que también sale en la serie ya lo veréis si veis el show tenemos a los hiracians que lo mismo vale una razón también cambia un poco y su versión femenina de los hiracians son como una raza sin en plan como indios no está muy chulo nuestro personaje uno de los protagonistas que va con el porta con el porta son dos protagonistas es una chica hiracian que son como esta gente vamos a elegir por ejemplo un hiracian para que la gente vea como va la cosa no que los humanos están listos por no ser ojo si querés nos peñamos una iracian de ésta le ponemos no sé una outlaw de toda chula no estaba con escopeta parece estos son las caras creo no el escotipo si esto va elegida lo que es la otra facial del personaje continuar aquí podéis elegir como veis la bone structure esto es la mandíbula esa cosa no de los huesos de los huesos faciales de la boca de la cara aquí podéis elegir lo que queráis por ejemplo aquí está la nariz en el piricín así la podéis poner un poco en plan que incorra por ejemplo esta esta esto es la boca no sé mira mira piricín por todos lados loco vamos a hacer una cosa vamos a ponerle por ejemplo un piricín en el labio y le quitamos de la nariz ponemos por ejemplo en las cejas a ver si queda más kinky y todo y este es la piel color de la piel del personaje se la pone más morena más blanca pronto lo pondremos le pone a ese mismo continuar aquí está la forma de los ojos veis los ojos más abiertos o más cerrados ya elegir que más os guste y luego están los colores van a tener los colores muy brillantes muy parecido a los castizan que ya lo veréis que es la siguiente raza que van a poner a costo son como una especie de elfo entonces vamos a continuar aquí tenemos los pelos este es el perro que lleva la prota de la serie mismo tipo de peinado son como una raza como salvajes son muy chulos son como si fuesen indios y eso al menos en la serie se ven como si fueran indios o algo parecido ponernos peinado o este mismo luego tenemos el color del pelo tiene aquí unas cuantas opciones de color por lo menos tiene opciones de personalización del personaje que eso es importante para los juegos que después se ve toda la gente igual y son un poco cansinos a la larga esto mismo que le hace el juego con los ojos vamos a continuar estas son las marcas de los girassians porque suelen tener marcas como por ejemplo esta que lleva la prota son como unos tatuajes raros que tienen en la piel, bueno son marcas que salen en la piel estas son pecas o algo ¿no? cicatrices y cosas raras marcas vamos está gracioso aquí son las pinturas de la cara bueno, para los duty el maquillaje esto será para los labios y esas cosas ¿no? si y los ojos, si también creo dale, vamos a confirmar por ejemplo le ponemos un nombre pues... test, test, testing bueno ponemos youtube mismo, carajo 3, 4, 5 vale, creo que no es así vale, entonces aquí obviamente saldrá una secuencia que también te explican un poco el origen de los personajes de la serie ¿vale? de los dos protagonistas Nolan e Iris pero... porque están también en la misma nave esta a la que tú estás pero... esto ya lo veréis vosotros por vuestros propios métodos la cosa es que vemos un poquito más rápido la cosa es que la nave estrella ¿vale? en la que tú estás, vamos a decir, es atacada entonces pues en unas cápsulas de escape os tiran cada uno por un lado ¿vale? cada uno cae como Goku la cápsula esta que es Goku pues cada uno sale por un lado despedido y... adiós muy buena entonces vamos a ver donde aparecemos ¿vale? esa es la cápsula ¿vale? entonces ya te la abren y te apareces aquí esto es un tutorial ¿vale? aquí te enseñan un poco el movimiento del personaje, de los juegos y demás ¿vale? las pistolas, todas esas cosas aquí están las primeras misiones que te enseñan un poco, los movimientos el mapa que lo puedes abrir ¿vale? el mapa desde... del principio esto es la zona tutorial el juego me recuerda mucho a los juegos de... Get of War ¿vale? y a los juegos estos de la persona de pegar tiros en plan shooter es una jugabilidad muy buena, en serio eso tengo que remarcarlo... eh... esos son... los L-Bucks creo... hay que remarcarlo porque es muy buena podéis saltar... eh... podemos rodar por el suelo en cualquier dirección para esquivar, viene muy bien cuando te lanzas una granada y... te tienes que quitar rápido ¿sabes? eh... podemos llevar hasta dos armas en el mismo... en un equipo, luego los demás las llevas en la mochila estas de aquí son cajas de municiones cuando no tienes munición las abres y te dan munición como podéis ver excelente, una vez que equipes eso me permiten activar... en todas las cosas ¿vale? aquí tenemos el personaje... aquí tenemos lo que... el equipo que lleva la pistola... de secundaria no tenemos nada... en granada tampoco ¿vale? porque no hemos cogido ninguna... en escudo nos han dado uno que es este... el escudo es parecido a Borderland ¿vale? este juego tiene mucho de Borderland también... que es un juego de acción... que es un juego de acción... que es un MMO... pero que... no lo hacen como el... los juegos de estos RPG... que ya son... como os dije antes ¿no? que si tienes mucho nivel ya no puedes ir con tus amigos y demás ¿no? ya... la jodimos... eh... eso que... son los Hellbooks... vale... se hace de 10 de noche... y esta ya... es de noche ahora mismo... eh... esta arma... la quitan... la va a empezar... este es el golpe de Meryl ¿vale? que le podéis pegar puñetazos y todo... como los caneos del Call of Duty... toma... a ver... lo que pasa es que... eso de hecho explotan... esto es una tienda... si no recuerdo... ah no... esto si... era una... era una tienda... vale mira... si he encontrado la escopeta... a ver... vale... esto... ¿veis el rango este? es la mira... la mira... es super abierta... esto de cerca... revienta... pero de lejos... es una... basura... adios... me atira varios partigones... no soy muy bueno con las escopetas... la verdad... yo soy más de... distancias lejanas... pero hay jugadores... que con esto revientan... vale... tienes una habilidad... que ahora os la voy a enseñar... vale... esto es el comienzo del juego... vale... os voy a enseñar ya mi personaje... que tengo... a ver... eh... hostia... creo que no puedo abandonarlo aquí... si si puedo... vale... os voy a enseñar mi personaje... vale... que ya lo tengo... bastante subido y demás... este es... plan fallout... me gusta mucho la máscara de acá... como sabréis... bueno... aquí os voy a enseñar las cosas... vale... ahora os voy a enseñar un poco... lo de las habilidades... que eso tampoco os lo he tocado... a ver... habilidades hay un montón... y hay cuatro... que son activas... o sea... tú nada más que vas a activar una... vale... que es la que va a estar contigo... te puede... te van a sobar a punto... o sea... no tengo que ver que por punto te van a llegar... pasa que más tarde... más temprano... porque mientras más subas el nivel... más lento vas a... subir al siguiente... entonces vamos a ver... le damos a lo que es el personaje... vale... aquí tenemos un montón de cosas... pero bueno... esto es lo que no me interesa... esto vale... mi equipo y mi sniper... que hace... tiene munición incendiaria... igual que mi rayadora... granada, escudo y el coche... el vehículo que tengo... y mi título y mis perks... ve... las habilidades que tenéis aquí... entonces veamos... si picamos en las habilidades... esto es todo aquí... os voy a ir explicando un poco la cosa... como va... porque aquí se veis mejor... vale... cuando empecéis a jugar... vais a tener que elegir... una de estas cuatro... las cuatro grandes que estáis viendo aquí... esta... se llama decoy... que esto lo que haces es una copia... ¿vale? haces una copia de ti mismo... que... puede irse por ejemplo hacia adelante... corriendo... o la puedes dejar quieta... pero... si se va corriendo hacia adelante... y la gente se cree que eres tú... y van a dispararte... por ejemplo en PvP... se puede usar... la gente van a disparar a tu copia... y cuando vean que no hace daño... pues se quedará un poco cogido... ¿vale? porque entonces tú le podrás... venir por la espalda y matarlo... si lo sabes usar bien... es muy... es una buena skill... e incluso si le das otra vez... o sea... aquí dice que si le das otra vez al botón... ¿vale? te teleportas a donde está la copia tuya... o sea... te teleportas hasta donde haya llegado la copia... esta es muy buena... si se sabe usar... si eres bueno con esto... la podrías liar parda... esta es overchar... esta también se usa muchísimo en PvP... ¿vale? esta se usa muchísimo... esta es la que te... te incrementa el daño de las armas... un 10% ¿vale? fíjate... yo ya más que tengo niveles... pues... es un 10%... al siguiente es 15%... así hasta... hasta que llegue la última... que no sé si será un 40% o un 50%... de más de daño durante 10 segundos... o sea... te... te folla... o sea... esto por ejemplo con escopeta... es muerte instantánea... o con la sniper también... o sea... te pega un disparo con esto... y no creo que sobrevida... esa es la que tengo yo... y me encanta... es como el camuflaje óptico... que se veía en Metalakirasolid... que es el cloaking... ¿vale? te haces invisible... pero si te pega un disparo... o tú disparas... se te quita la invisibilidad... esto también se vio mucho en... en Resident Evil Operation Raccoon City... ¿vale? había un personaje que tenía esta habilidad... y... Blur... que esto es velocidad... si eres bueno... por ejemplo... como en el Team Fortress con el Scout... de saltar... correr... y hacer que nadie te pueda pegar un tiro... y tú te cargas a todos... y eres un tío frenético... esta es tu habilidad... ¿vale? porque corres un montón más... o sea... te aumenta la velocidad un 50%... y lo que sube es la durabilidad... 8 segundos... 10 segundos... y así... dice que también... tus daños de melee... hacen... el daño completo a los escudos... o sea... esto lo van a poner... porque en el siguiente DLC... van a poner melee... ¿vale? van a poner espadas y demás... entonces... las habilidades que de hecho... que rodean estas kills... fíjense que son todas de melee... ¿eh? Juggernaut... todo esto es de melee... implosión... awakening... intimidation... todo esto es de melee... y las que yo tengo... son más de recon... son más de sniper... entonces... son las que yo más me he puesto... aunque también me he puesto por aquí... habilidades... ¿ves? y aquí también... que está muy buena... dice que recibo la mitad del daño... cuando mis escudos están rotos... durante 3 segundos... o sea... durante 3 segundos... el tiempo para huir... justo... bueno... yo estoy en un sitio... bastante lejano... que es San Francisco... que San Francisco es en plan... como Fallow... está totalmente destruido... por culpa de los aliens... como podéis ver... está todo... es un yermo... se me quedan pocas... zonas... de pies... ¿no? puentes y demás... pero bueno... voy a enseñaros un poco más... a ver... por ejemplo... el mapa... el mapa mundo ahora mismo es este... ¿vale? tú vas a empezar... cuando empiezas a jugar por aquí... aquí... espera tú... entonces esto... aquí... habrá millones de misiones... ¿vale? que son como exclamaciones... de este tipo... pero en pequeñitas... ¿vale? la misma mision... es que ya uno no ha terminado... que la tía todavía acabando... la campaña del juego... con un amigo... y luego salen... exclamaciones como esta... pero en pequeñas... que son un montón... son como misiones secundarias... que las puedes hacer... como tú quieras... son pequeñas... y te dan... attachments... para las armas... que son como... y demás... y estará el mapa totalmente infectado... de... de misiones... o sea... y además... lo más interesante... es que tiene actividades... esto me gusta mucho... por ejemplo... aquí tenemos una... que es de disparar... son las hotshots... son las de tiro... las time trial... que son muy conocidas... en muchos juegos... como por ejemplo... Blur... que es el juego de carreras... que tenías que correr... pegando disparos... pues también tenía time trial... que la hace... vueltas rápidas... en un tiempo... si la haces en... menos tiempo... veis... o sea... aquí están los high scores... aquí está mi puntuación... yo saqué 38... mira... por 4 segundos... no llegué a... a poner... había una... que saqué el mismo tiempo... en serio... hice un pedazo de tiempo... en todas tengo oro... o sea... a mí se me da bastante bien... lo de la conducción de aquí... pero... había una... que en serio... me di mucho coraje... porque llegué ahí a lo justo... de hecho... saqué la foto... y la mandé a... a Steam... porque saqué el mismo tiempo... que otro jugador... pero como ya estaba el tiempo... del tío ese ahí... pues ya la jodí... bueno... y luego está la Rampage... que es esto que está aquí... vale... que esto es aguantar... un sitio... y te empiezan a venir bichos... y bichos... y bichos... está muy chulo... y a veces tenés que defenderlo... está muy bien... los 8 otra vez... pueden ser de disparo a los locos... o pueden ser de... de francotirador... de cubrir sitios y demás... durante un tiempo... y si haces muchos puntos... como aquí... pues te dan oro... y dan... logros y demás... los logros... los podéis ver en... la zona de... Goals... que es esta de aquí... aquí están todos los logros que podéis hacer... hay un montón... hay millones... el juego está súper completo... o sea... hay aparatividad... nunca te vas a quedar corto... vamos a pasar a la acción... vale... este es mi coche... que lo podéis invocar cuando queráis... así como tengáis uno... le dais a la V... y el coche sale... vale... da la V... boom... perder el coche... este es de dos plazas... de verdad que... me gusta bastante... esas... esas cosas que caen allí... ves... esa marca roja que sale... son marcas de... lluvia de arcas... vale... eso también aparecerá... aparece en la serie... vamos ahí hacia allí... una lluvia de arcas... es cuando... los restos de la guerra... que hubo en el espacio... caen hacia la tierra... o sea... algunas naves caen en la tierra... las armas de cristales y demás... y salen... vamos... van todo el mundo para allá... tantos jugadores como... los malos y demás... y... suelen haber una serie de... misiones... por ejemplo... aquí tenemos que... aritmaterizar el objetivo... vale... matar a los Raiders... salen como bandidos... esos hombres... esta mira... me hace un lío... vale... este juego es muy frenético... vale... el juego es... de... bastante... velocidad... no... 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 los golpes críticos en la cabeza... con esto... con esta arma... son totalmente... uff... parece que se lo han cargado antes de que yo llegara... ya hay jugadores aquí... ya están llegando jugadores... para... llevarse también su pieza de dinero... del arca... guarda aquí... tu... un médico... sos como la pistola médica del... Team Fortress... vale... a esta netrolleta le puse esta mira... pero esta mira... coño... es que... es que mira... te ocupa las balas alrededor de ella... hey... tu... toma... la charma es bastante buena... vale... el charma le da... ya pasada... aquí tienes munición... salen de esos... osea... este juego... es interesante como salen los malos... porque salen de... de sitios que son creíbles... como por ejemplo... estas puertas... ¿sabes? son como unos ascensores... que usan los... bandidos... ¿ves? para... emerger a la superficie... en sus bases ahí... mira mira... aquí viene otra vez... en la salida ahí... hay... que joder... no sale con escudo tío... pon... ah... coño... es una... es una RPG... si... el capullo del RPG... que está... con tu... ¿vivo tío? ¿qué pasa contigo? eh... ahí va... joder... vale... esto es hora de usar la habilidad... este es el cloaking... ¿ves? ahora mismo yo no me ven... obviamente los enemigos... van a buscarte... a la última posición... en la que te vieron... ¿vale? cuando no te vean... van a pasar a otro objetivo... a veces pueden disparar... a la zona... donde tuvieron por última vez... pues esto viene muy bien... por ejemplo... hacer así... y acribillarlo... cuando te haces invisible... automáticamente... comienza la recarga del escudo... ¿vale? también... eso es lo bueno que tiene cloaking... ahí está el médico... ahí tú... eso es... esos números amarillos... cuando le pegas a la cabeza... son críticos... son disparos críticos... que quitan un montón de vida... sobre todo con las nifers... y las escopetas son... mira, mira, mira... mira esta con el lanzo de la nada... mira, toma, toma, toma... toma, toma... ¡ah! 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 vale... mira, lo que hemos hecho tan rápido... que tenemos una ronda más... de bonus de... de... los tíos estos... vale... al final de una lluvia de arca... que les da... la recompensa... a cada jugador... por lo que más ha hecho... hostia... un grandollón... esta gente... lo que me gusta mucho de estos juegos... es que algunos enemigos... no tienen los puntos de subir la cabeza... si disparas la cabeza... tío por ejemplo... no hacen nada... pero si... vale... vale... si disparas a la bombona... a ti llevará... eso es... dejad de moverte... cabrón... ahí está... ves... esto si le duele... 1200... vale... cuando se caiga solo... a este malo se levanta el casco... cuando se levanta el casco... le expuse la cara... tiro... mierda... se levanta, se levanta... cuidado, cuidado... levanta... joder... ah... tiene el suelo... vale... incapacitado... cuando estés incapacitado... al igual que del as of us... también le han dado a ese jugador... puedes adaptarte por el suelo... o también puedes intentar... revivirte a ti mismo... cuando te revives a ti mismo... gastas lo que está en medida... vale... la marca que está en medida a la izquierda... que se ve como un muñequito... se gasta... y te da un buen rato... en volver a recargarse... vale... es un cooldown bastante largo... entonces vamos a gastarlo... vamos a desaparecer... no me disparais... que se me quita... vale... uff... me están buscando... vale... vale... no me veis... no me pueden ver... al gordo ese... quitarlo de medio ya... así que... me guarde... viene otro jugador ahí... en coche... vale... 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 joder... puta... es el RPG... tío... este es el del RPG... tío... toma fire in the hole... vale... tengo munición aquí... joder... vale... vale... creo que ya está todo listo... hay que dar uno ahí... desintegrado... esta gente... como ha salido de aquí por la cara... aquí debería haber un ascensor... vale... cuidado... va a explotar... va a explotar... va a explotar... vale... esto es cuando ya acaba la arca... vale... te da la recompensa... me han dado dos llaves... que se usan para abrir... baúles... vale... que te dan... armas... al azar... la experiencia... y el dinero... cuando vas a continuar... te salen... los mejores jugadores... vale... yo he sido el mejor... con el daño... porque llegaba antes... entonces cojo más recompensas... a lo que es el arca... más recompensa... te van a dar... vale... aquí había poca gente... pero... interesante... esto es un escudo... que no me interesa... que es normal y corriente... aparte del PVE... que es bastante bueno... o sea... el mapa es grande... podemos ir a todos los sitios... hay... una cosa que es muy interesante... de este juego... es que hay sitios... con... ¿ves eso? eh... quests que están como... salen al azar en el mundo... y tienes que ayudar a la gente... por ejemplo... ¿ves? por ahí... por ejemplo... hay un problema... hay un tiro en el suelo... que tiene que... te pedir ayuda... ¿sabes? pero vamos a... uy... vamos a pasar de eso... a por aquí... tranquilo... y de repente... eh... te encuentras aquí un bloqueo... vale... esto puede ser... otra misión... que hay bichos ahí... dice que los... que los limpies... que los cargues... los destruyas... pero... pasamos allá también... lo de conducir divertido... o sea... es muy... muy loco... de conducir en este juego... o sea... la gente... aparca... cualquier sitio... el coche volando... mira... mira que locura... eh... ay... ay... el coche no sufre daño... cuando te chocas... pero si cuando... te disparan... o cuando... atropellan muchos enemigos... eso pues está hecho... para que... evite a la gente... que vaya siempre en coche... arrollando a la gente... porque sería un cachondeo... mira... ahí tenemos otra... otra misión de estas... que han salido... random... en el mundo... ah no... esto... esto que es... Presidio Station... ah no... esto... yo nunca he estado aquí... bueno... no sé... he descubierto un nuevo sitio... me han dado experiencia... por haberlo descubierto... pero bueno... aquí ahora mismo... el agua está... aquí abajo... pero no es pronto... esta es la zona del yermo de San Francisco... mira... eh... esto sí que es difícil... esto sí que es complicado... mira... este... los... los vol... son como uno... que fueron los que... tomaron la tierra... vale... que son esos... bicharracos que están allí... el que está con el cañón para... se está pegando con un... robot... pero bueno... el robot seguramente se lo cargará... porque ese tío... está super... mira como le baja la vida... o sea... me voy a esperar... que se peguen un rato... para que yo... lo pueda rematar... si me lo deja tocado... o sea... entre ellos se pegan... porque hay... fauna y flora... está muerto ya... está tirando en el suelo... bueno... lo voy a rematar ya... muérete... mírame... eso es... dale... ahora va a venir por mí... ahí va... da mi cabeza... está con él... vale... él está muerto... estos bichos son super fuertes... porque te meten unos tiros... que te quedan muchísima vida... ahí va... parece que aún tengo... oh... aún hay más... hay más... hay más... mira, mira, mira... mira que... toma... me salió un grandullón al lado de... ostia... vámonos, vámonos, vámonos... aparca, aparca... uy... aborta... aborta misión... aborta misión... que ha salido otro más... mira, mira, mira como me buscan... esto es demasiado... esta gente... tienes que dividirlos... harían falta jugadores aquí... porque esta gente... los cañones que tienen... esos azules... te quitan muchísima vida... o sea... esto es algo que sale al azar, ¿vale? en el mapa... sale como un bloqueo... oh... ¿ya se me ha quitado esto? oh... ya la hemos liado... va... aquí ya... vale... luego están las misiones de... de historia... que no las voy a hacer, ¿vale? porque ya se las hacéis vosotros... para no... esponiaros los vídeos... tiene muchísimas... muchísimas cinemáticas este juego... vale... la historia te la encuentran muy bien... no está en castellano... está todo en inglés... las voces y los textos... pero vamos... tampoco es un inglés muy difícil... pero la verdad es que... podéis ver esta en español... y creo que está en español... porque la página al menos... es ahí para ponerlo en español... pero bueno... mira... la sniper aquí... es que... es que... es que es una delicia sniper en este juego... mira, mira... todo mal crítica... ostia... se ha hecho invisible... ¿lo veis? yo, yo, yo... vamos a ver... quién gana de los dos... no estoy... aquí... a este no me ha dado un tiro... este tío es durito... pero no tan duro... ya se ha puesto el escudo... ya... ya está campeando... tío... ahora sí que no le hago nada... joder... es que ese tío... ese tío... es un campero tío... o sea... se ha siempre metido en ese mierda de escudo... si tuviese la invisibilidad... podría ir hacia él y matarlo... ahora... corre... 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 fuera... me arranca la cabeza de un tiro... ¿sabes? mira, he dejado unos objetos verdes... los objetos verdes... son mejores que los blancos y... y suelen tener propiedades especiales... ¿no? están los verdes, los azules... luego están los morados y los naranjas... hay varios objetos... eso ha sido una mirada de un sniper... me ha apuntado creo a un sniper... pero no me ha visto... vale... me ha perdido de lo visto... vamos a oír de aquí... que si no era tú... vale... aparte del PvE... que hay bastantes cosas... ¿vale? tenemos luego el mapmaking... en el mapmaking... podéis encontrar mapas de... competitivos... son los típicos PvP... luego está la Shadow War... que son como... PvP... pero en este mapa... en el mundo abierto... puede ser desde... bueno... son capturar puntos... en plan Battlefield... pero puede ser en cualquier sitio... puede ser en San Francisco... en cualquier parte del mapa... se generan los puntos... y ahí... se enfrentan 64 jugadores... es una batalla campal... enorme... y luego están los mapas cooperativos... vale... de esto es buscar uno rápido... y aquí están los capítulos... de los mapas que tengo yo desbloqueados... porque mientras tú... mientras más juegas... más mapas vas obteniendo... son mapas que tienen... sus monstruos... es como una mazmorra... una dungeon... con un boss final de fase... es bastante guapo... son mapas muy chulos para jugar... y que tienen varios objetivos... y si los haces... porque te dan trajes... como el que tengo yo... y cosas mejoras... entonces vamos a ver... por ejemplo... probar un poco el PvP... en una... Deathmatch normal y corriente... bueno... o lo que encuentre... vamos a ver... mira... ha encontrado una... ha encontrado... eh... capturar y... y proteger... este es el de... capturar punto A, B y C... ¿vale? capture and hold... 16 contra 16 jugadores... está empezando la partida... pero bueno... da igual... voy a coger este... que me gusta más... que llevo armas... a ver si mi equipo es guinecillo... o la está liando... por ahora estamos... más o menos en pate... como podéis ver... tenemos que capturar los puntos... aquí vehículos... me ha pasado un poco... más grande... hemos capturado A... están capturando C... vamos a ayudar a C... a ver si podemos... poder con los vehículos... de la gente tío... vale... hemos capturado C... vale... vamos a defender C... porque lo más seguro... es que eso... está en la base del enemigo... entonces la gente... van a ver... y ya están capturando... están ahí... vamos a intentar... a ver si podemos hacer algo... para ayudar o algo... aunque esta arma... tampoco es muy buena... es una... una arma parasitaria... que si pego varios golpes... infecto los objetivos... ya están ahí... están ahí... algo invisible... no me pueden ver... pero... es que no me... no me la juego... o sea... es que hay muchísimos enemigos ahí... se me va a quitar ya esto... entonces sería buena idea... esconderme... y esperar que... que dejen el punto más despejado... mira... este es un compañero de equipo... voy a ir con él... bueno... con ella... una tía... han capturado C... tenemos que capturar C... nosotros... ahí... 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 ahora... es tele dirigida... o sea... se plantan unos parásitos... que van saliendo de su cuerpo... ¿ves? los parásitos que salen del cuerpo suyo... y cuando la mate... a este jugador... salen más parásitos... en plan headcraft... como los del... Half-Life... me disparan por la izquierda... ah... 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 vale... mi compañero ha matado... me sigue uno... me sale una granada... ahí viene... vale... muerto... salen parásitos de su cuerpo... y me ayudan... a ver... eh... parásitos están por ahí... estamos capturando el punto... vale... ahí tenemos C... en nuestro poder... no has perdido... va... es que también es verdad... que si tu equipo es un inútil... y no para de manquear... y perder los puntos... pues pierdes... por muy bien... eh... ha salido invisible tío... eh... hay otro aquí... uy... ya... ya... no ha finado nada... que va... que va... no ha finado nada... no ha finado nada... ya... no había dos ahí... dos no... había... un 4... 40 tío... mira... esto es el coche... me he puesto en el... en el asiento de... de conductor... vale... llevo un torretero... y uno que lanza granada... a ver cuánto duramos... vamos a A... que están capturando nuestro punto de control... vamos a subir nuestro punto de control... por aquí... que es una plaza de garaje... grande... eso es... epa... te lo pasas bien... no... no... o sea... un consejo de actividad... nunca te quedes quieto... porque puede haber un sniper... apuntándote la cabeza... aunque estés en el coche... y te lo pueden... te pueden reventar... el lecoco de un tiro... rápidamente... vamos a capturar el punto... ahí están... ahí están... ya... vamos a arrollarlo... venga... abajo... abajo hay uno... está disparando con la torreta... ahí... ahí... sigue... ahí está... vale... muerto... están capturando B... mierda... o sea... por B es un buen punto... vamos a ir a ver... vamos a ir a ver... vamos a ir a echar una mano... que con esto le podemos liar... pero por aquí no... o sea... por aquí no... este coche es un poco lento... pero... subiré por aquí o no... sí... vamos... vamos a pitar... para que se den cuenta... ya que vamos para adentro... venga... disparen... que están por todos lados... mira... ahí... nos pasa... otros dior... fuera... disparo... 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 en granada... disparo por todos lados... están infectando el coche... he arrollado a uno... vale... vale... ead... ya estamos indicative... ve... Qué buena, qué buena toma, qué buena toma esta, qué buena toma, niños. Vale, ¿ves? Nuestro. No hemos achado... ¿Veis? ¿Habéis visto a uno que se ha colado por ahí? ¿No sabéis si lo habréis visto con una moto? Vale, parece que está controlado, porque aquí hay muchos jugadores también de nosotros. El coche lo que tiene que hacer es siempre dar vueltas, porque... es un vehículo muy temible, o sea, si no lo destruyen... porque tampoco es tan fuerte, ¿eh? Pero es muy esmortífero, o sea, o se lo cargan o puede hacer muchísimo daño a los puntos de control. Sobretodo en B. Entran aquí, ahí arrasan a todos los jugadores y no vean nada. Mira, B, están capturando B. ¡Eh! Aquí es un invisible, ¿eh? Lo atropellé. De hecho, ahí tengo un E. Mira, aquí otro, aquí otro. ¡Espérale, espérale! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Qué coche! ¡Está por dos, está por dos, vámonos! Me he hecho invisible, pero creo que saben dónde estoy. O al menos saben dónde he podido huir. Me la estamos capturando, aún así hemos hecho bastante daño, se han entretenido con eso. Vale, aquí está mi equipo, está defendiendo puntos. Vale, eh... ahí está. Vale, ahora mismo estamos ganando. ¡Hostia, hostia! ¿Qué tiro le han pegado a ese? Ha sido un francotirador, no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde ha venido ese disparo? Y encima no tengo invisibilidad. ¡Ah, ya lo he visto! Creo que está allí. Eh, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Hostia! Esto es una cosa que siempre pasa, ¿vale? Te ven un tío invisible con una escopeta y limpia. ¿Vale? O sea, las escopetas en este juego, o sea, con la invisibilidad, es de lo peor que te puedes encontrar. O sea, te hinchas de matar. O sea, si sabes manejar... Si te gustan las escopetas en este juego, es que vamos... Te lo ves a pasar pipa, ¿eh? Te hace invisible, aparece del lado de uno y le vuelve la cabeza. A boca a arroja. Ahora, esto es... La infectora está teledirigida, si entra en el margen este, todos los parásitos van hacia él. Lo envenena, salen parásitos. Bueno, está súper bien esa arma. Está huyendo, está huyendo. Le estoy dando. A ver, si se muere creo solo ya, con los parásitos que llevan en el cuerpo. Ahí está, asistencia. Eh, eh, eh. Esto también está con parásitos. Vale, va mi compañero ahí, ahora me pondré asistencia si es que la mata. Creo que hay un francotirador en esa casa. Mírala, mírala. ¡Toma! En toda la cabeza. ¿Sabéis? Mira, 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 mira. ¡Ay, se me ha escapado! Ya, me hemos perdido, va, tío. Ya empezamos, tío. O sea, ¿cómo es...? Pero es que no hay nadie allí, tío. O sea, no hay nadie en mi base, tío. Están todos aquí como capullos, tío. ¿Pero qué hacen aquí? Joder, tío. A ver, vamos a intentar echar una mano en... En A. Antes de que perdamos. El punto... ¡Ey! ¡Ey! Ese quien es, 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 ese quien es. ¡Ese quien es, ese quien es, ese quien es, ese quien es! ¡Un jugador! ¡Un enemigo! ¿Es una sniper? Que yo no veo. ¡Hija de puta! ¡Toma! Ahora vamos a... Pero es que aquí ni nadie, ¿sabes qué es esto? No hay que matar todo el equipo para capturar el punto, tío. Muérete. ¡Otro! Me está enfrentando también él. Joder, puta pistola de infectora. Pero mis parásitos las están golpeando. Ese tío está a punto de morir. Ese ya no hace nada. Ah, pero es que están... O sea, nos quitan el punto de nuestra propia base, ¿eh? O sea, y nuestro equipo no va a capturarlo. O sea, es que... Es que cuando pasa esto es que tienes un equipo de noobs... Oh, bueno, bueno. Eso ha casi ido. Ole. Ha sido un 360 con... Triple tirabuzón. Mira, 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 mira. ¡Uy! Hasta la cocina con la moto, venga. Coño, capturamos. Sí, sí, esto está súper fácil. Sí, es que estamos al lado de base, coño. A ver, captúrate ya. ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde va, dónde va? ¿Dónde va? Creo que tenemos aferro tiradores en la casa de allí, ¿eh? Porque adentro los he visto salir de allí. A ver. Me voy a asomar, me la voy a jugar. No, parece que no. Y si están ahí, están escondidos con la invisibilidad del cloaking. Ahí va el coche de nosotros. Y yo... Mira, me voy a quedar un poco en A porque estoy viendo que van a venirme. Por aquí suelen venir muchas motos. A ver, mira. Están perdiendo B, tío. Pero es que... Vaya tela, pero si aquí no es que hay dos o tres jugadores, tío. ¿Cómo es que estáis allí y que hay doscientos jugadores y estáis perdiendo el punto B con el coche y todo incluido, tío? O sea, es que... Es que me han dado huevo, tío. O sea, no, pues tenéis que yo. Venga. Es que yo, yo, de flipa, ¿eh? Y eso que llego tarde la partida. Eso digo yo. Bueno, lo yuyu. Bueno, emisible ya. Para toda sorpresa. Cómete eso, tú y tu escopeta. Bueno, vamos a matar. Granada, granada ya. Venga, vámonos. Toma, bombazo. Hay que matar a la que ha salido. ¡Ey, no! ¡No! ¡No! Mira, mira, mira la escopeta, tío. Es que me ha llamado a huevo, tío. ¡Qué asco de arma, tío! ¡Qué asco de arma, empare! Ya han capturado otra vez A, ¿eh? O sea, fíjate si son malos mi equipo, ¿vale? O sea, tú fíjate si son malos que me voy en segundo de A y ya A está capturado. O sea, han capturado A, B y C. Cuando pasa esto es que es por dos cosas. O tu equipo es muy malo. O tu equipo es muy malo. Muy, bueno, muy malo. O el equipo de hoy es muy bueno, ¿vale? Eso es así. Me da la impresión que va a ser lo primero, ¿vale? Que mi equipo es muy malo. Es muy malo. O sea, no sé qué están haciendo. O sea, yo tengo que ir a todos los puntos a capturar porque esta gente no sé qué carajo hace. Es que este punto no tienen que capturarlo, coño. Si eso está hasta en la de nuestra base. ¿Cómo coño me han capturado este punto, tío? Ah, si capturan se ponen en esa casa. Salen todos allí. Venga, vámonos, coño. Pero que se quede alguien allí, ¿verdad? Ahora se vendrán todos para acá. Mira, mira, mira el coche. Mira el coche. Vaya bugazo de lag que había ahí. Ese me ha visto, ¿eh? Ese me ha visto. Ese se va a asomar a buscarme. Mira, mira, mira. Toma. Ahora va a decir que me ha dado, ¿sabes? Y me cago en su... Vamos a poner nuestra casa en IPA. Que es lo mismo aquí. Nos vení muy bien. Uf, a lo gusto. Aquí también me pueden meter un tiro muy bueno. Están cogiendo nada ahora, ¿eh? Joder, ¿nadie se queda quieto, tío? No, 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 no. Pero que yo, es que no están haciendo, es que están haciendo, o sea, están capturando C, pero mira A, tío, pero que hace, mira, 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 pero mira A, eh, o sea, mira, mira. Mira este, esto es Felipo, esto es todo los días, esto es de la escopeta todos los días. Qué asco de arma, Quillo, qué asco de arma, tío. Ah, tiene el coche de pasajeros, ¿dónde está el de la escopeta? Ese, ¿no? Adiós, capeta. Voy de copiloto, esto lo han tenido un lanzamisiles teledirigido. Nos han disparado, eh, y no sé quién ha seguido. Quillo, Quillo, ¿qué haces? No te quedes quieto, no te quedes quieto, no te quedes quieto, chiquillo. Que nos van a dar. No, no, no hagas lo que yo creo que va a hacer en la mierda. Es que, qué máquina, eh. Eh, es que, es que, es que ¿quién está conduciendo? ¿quién está conduciendo? Dios, ¿dónde va? ¿dónde vas, chiquillo? Eh, 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 eh. Bueno, bueno, por lo menos te está atrepellando que sea bueno. No puedo disparar, se me hace cerca. Bueno, al menos ha muerto Eh, eso que es Mira, mira Toma, lánchate Qué asco, tío Pero es que no entiendo cómo pueden estar Esta gente en nuestra propia base, tío Es que de verdad, eh Alucinante, tío Esto pasa cuando juegas con un equipo de mancos Bastante interesante Ya está perdido en la partida Pero bueno, para que veáis Muy bien que juegues tú Si tu equipo no hace nada Toca, ¿no? Esto es parecido a juegos como LOL ¿O Counter Strike? Epa, otro juego de este tipo de multijugador Yo, me falta un torratero aquí Y va a atropellarla, tío Aunque pierdas o ganes te dan experiencia, ¿vale? Coño, mira dónde hemos llegado No da que no Ahora que te dan ahora el resultado, ¿vale? La experiencia, las dos llaves para abrir las cosas Te dice lo que has hecho Topercad O la verdad que es Power Killer, ¿no? Y aquí salen las puntuaciones de la gente Y como ha quedado todo, ¿no? Ahí está dentro del mundo Aquí estoy yo, ¿ves? He hecho un 76 Con bastante asistencia Pues bueno, esto es más o menos Lo que Defiance ¿No? Te puede dar, ¿no? O sea, tiene sitios PvE, PvP Varios trajes De estos que tengo yo Mira, son los inventarios, ¿vale? Tienes hasta... Cinco inventarios puedes tener, ¿vale? Tengo aquí... Este es el de PvP Este es el médico El asalto Lo tengo aquí Y este que me lo anda nuevo Que no sé qué pone todavía Y bueno, por armas hay millones, ¿vale? Porque las armas tienen distintas... Se pueden modificar Tú, por ejemplo, a esta arma Yo le tengo puesto una culata Un cañón, un cargador Y una mira telescópica También, por ejemplo Hay armas especiales Por ejemplo, esto es un lanzagranada, ¿vale? Un lanzagranada De toda la vida que disparas y explotas Te puede tocar una variante Que es esta Que tiene granadas que son... Pegajosas Pero lo más guay de este lanzagranada No es eso Si no, cuando tú lo das a la R Explota, ¿no? Pero lo más guay es que Cuando tú explotas Se divide en tres granadas más Entonces, este lanzagranada Empezó con... Con tres granadas, ¿vale? Nada más que podréis tener Un cargador de tres granadas Pero yo lo modifiqué Como podéis ver Y le puse un cargador Que añade tres granadas más O sea, esto es una opeada Tiene ya seis cargadores O sea, tiene seis balas Que se dividen en tres pelotillas Que cada tres pelotillas Te puede llegar a quitar hasta 1500 O podéis que hasta 50, pero no 1500 es lo que siempre se usa acá El cañón Que hace que tenga más radio, ¿vale? Que le puse un cañón Para que tenga más radio de daño Mía telescópica No creo que haga falta, la verdad Y una culata Por si se me acerca a alguien Me da un culatazo Que hace por 1,10 de me le daño O sea, hace lo suyo Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú, por ejemplo, haces esto El que esté en estas inmediaciones Muere, ¿vale? Porque mira lo que pasa ¿Vale? Se destruye Esto es muy bueno Para matar a bichos grandes O sea, tú a los bichos grandes Lo que haces es Meterle un montón de pelotas Hasta se las fregas al cuerpo Y cuando esté entero rodeado Le va a la R Y mira Se desintegra También podemos Aparte de ir en coche También podemos viajar en Mira aquí hay arcas, ¿ves? Que están en caigo A veces salen arcas grandes Que son Que te dan muchísimos objetos Y hay enemigos De final de arca Muy Mi petero Muy fuerte Pero podemos ir a cualquier sitio Que queramos Tan solo A veces en las zonas azules Picando dos veces ¿Ves? Y hacemos viajes rápidos Para no tener que ir Hasta el quinto pino Otra cosa muy buena Que trae este juego Que a ver si en algunos juegos Lo ponen Porque la verdad Es muy interesante Es la opción De poder Viajar a tus amigos O sea, te sale la opción De Teleportarte a un amigo tuyo Que puede estar En cualquier sitio Entonces tú le das al botón Y automáticamente Apareces con él Esto es una cosa Muy chula Que trae este juego Que la verdad Es que muchos juegos Deberían de tenerlo A ver Esto me está cargando Más de la cuenta Porque como tengo El programa de grabación abierto Puedo estar el disco duro Diciendo Por favor, clemencia Pero en general Suele tardar en burl Muy rápido Vale, esto es otra región Como podéis ver Esta es la zona de No es San Francisco Esta es una parte de América Aquí hay jugadores Hay tiendas ¿Ve? Aquí están las cajas de municiones Y la caja que te digo yo Que lo de las llaves Que te dan Para abrir Armas especiales Entonces, ¿Ve? Podemos llegar a cualquier sitio Que queramos y demás Hay personalización de armas De personajes Las habilidades Todo tipo de cosas O sea, este juego La verdad Que si os gusta El PvE Y el PvP Aquí os lo he pasado bien Hay mucha acción La jugabilidad es muy buena Es fácil del manejo Muy controlable En serio O sea, el único defecto Que le saco A este juego Aparte de De algunas animaciones Que son un poco raras Es que tiene Algunos bugs Que tienen que arreglar Como por ejemplo Hay una kill Que si te la pones No hace headshots Con las nippers No te dejas hacerlos Que se llama Gunslinger Si te la pones Ahora mismo no se puede hacer El sistema de clan Está muy buggeado todavía No funciona bien Aunque ahora mismo No vale para nada Y había otra cosa Que también era De flipar Que eran unas Desincronizaciones raras Que como pudiste Seis ver antes en el PvE Que a veces hay que la gente Volando Y no se que coño hacen ahí Por lo demás El juego está genial Acaba de salir en abril Tiene 3 meses de vida O 3 o 4 meses de vida Y ahora va a salir El nuevo DLC En agosto de este año Y va a salir El nuevo DLC ¿A dónde va este? Toma Bastante bien Pues bueno señores Hasta aquí El vídeo de Defiance Espero que os haya gustado Es un poco largo Pero me gustaba Deciros lo que había pillado Por el Steam Esto lo pelle por la oferta De verona Me costó 9 euros Aún está en 9 euros Si lo queréis comprar Y también deciros Que me pillé El Serious Sam 3 Que es otro juego muy bueno Que ya me gustaría hablar De él más adelante A ver si en el siguiente vídeo Porque además Me ha sorprendido muchísimo Los gráficos que tiene este juego Serious Sam 3 Tiene unos gráficos bestiales Para el juego Que es de pegatilos Lo loco Y también me compré Racing Storm Que es el de Red Horse Extra ¿Vale? Los aliados Contra los japoneses Y The Ship Que es un mod De Half-Life 2 Bueno Es como un juego especial De asesinatos ¿Vale? Te dan una persona Tienes que asesinarla Que están en un barco Y tu nombre también está escrito En otro panel de asesinamiento De otro jugador Está muy interesante Ya hablaré de ello más adelante Pues bueno Espero que os haya gustado a todos Un saludito Y hasta luego ¡Gracias!